hola hola como están soy jacob hp le voy a un tutorial de cómo poner una tubería la vez pasada me equivoqué de tamaño ocupó uno chiquito no ocupó un orgán debe venir un orgán dotote y ya se imaginarán en la parte de aquí como sabrán mi niño le echó un palo aquí de quenga y se había atorado ahorita lo voy a enseñar cómo desaguar el agua de la alberca ocupamos chequen bien recuerden que los voy a apuntar para que se ganen la tablet ok una ipad si comparte se va a hacer una rifa aquí está grande este no lo ocupo ocupo es el tamaño mira este es el que yo ocupo este lo que se va a hacer aquí primero es esto ocupas un pegamento salud a todos los que estén conectados en este medio de comunicación la noticia que no se venden ni se compran son gratis que también ahí está le metes este piquito aquí ya la que ya que le haya metido el piquito chequen bien vamos a desaguar la alberca en la parte de arriba chequen bien el tubito vamos para la parte de acá en la parte de aquí lo que se va a hacer es echarle pegamento de eso lo que enfrente a ustedes saludos a todos los que estén conectados y le ponen bastante 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 abundantemente que tiene que se lo caben para eso es el pegamento tiene que ver seguridad aquí chequen chequen así ahora hay un chinchero chinchero deja que se tire no pasa nada la cosa que pegue bien ahí está ahora si chequen bien aprenden del maestro jayko chinchero 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 Pásame Lathio Pásame Lathio Pásame Lladhö está si ahi está a ấy hay está ahora si vamos a pegar Llaty a más ahora si ah a esta ahi está ehh ehhh ehh como ven Y te vamos a ponerle el pegamento Vamos a ponerle más pegamento En lo que seca Ay, ay, ay Que cochinada estás haciendo, eh Es mi cochinada Para que vean, chequenme como se hace la cochinada Eso se llama cochinada, tu mejor opción Le pones aquí caldito Le pones más caldito Más caldito, así Ya que le hagas puesto mucho caldito Le vas a hacer con el dedito así, con el dedo Le vas a embarrar aquí Que penetre bien, tiene que haber una penetración aquí Ahí está la famosa penetración Chequen la penetración Tú penetras Tienes que penetrar lo que es aquí El tubo Le embarras con el dedo Para que el agua no se tire Porque si no, lo que va a provocar aquí va a ser mucho Mucho agua Se me hace que ahí vamos a dejar el hacha ya Vamos a checar aquí que no haya fugas ¿Para que sí? Ahí está Chequen bien Chequen, ahorita todo el agua de la arbeca se va a tirar en menos de 5 minutos ¿Cuánto le calcula que se tire todo el agua? Unos 10 minutos ¿10 minutos? Sí ¿Tú cuánto opinas? Unos 10 minutos ¿10 minutos? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos Vamos a ver Vamos a ver que se que viene Ander, ¿estás viendo el cople? ¿Se me fue chueco? ¿Se te fue chueco el cople? ¿Se me fue chueco? Sí, aquí se estoy viendo que está así Sí ¿Este es que esté chueco? Déjate todo eso, entrarlo bien Vamos a ponerle Vamos a limpiarme el dedo aquí Nomás que ya no lo quiero mover Porque si lo muevo No le pasa nada Ah, ya, ya, ya pegó Ah, sí falta ¿Falta aquí no? Falta el cople en el codo Vamos a ponerle Agárrala con el dedo Como si estuviera lubricando Ah, ¿tú no? Ya estoy lubricando aquí Chequen bien Yo soy experto en lubricar Sí, sí, sí Ahí está Aquí vamos a ponerle a los tubos Sí Aquí le hacía falta Y acá también Ahí está Ahí está Chequen bien Es que eso se va a llenar Se va a llenar de bastante Agurito Ahorita de perciba El hacha se la voy a dejar hasta mañana No se la voy a quitar el hacha No, ahí está el seque 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 No, vamos a ponerlo para acá ¿No le van a echar al codo también? El codo ya tiene bastante De hecho el codo está bien pegado No lo puede despegar No fue hasta aquí En este codo está bien pegadito No se puede despegar ni acá ni allá Pero Vamos a ponerlo así Ahorita los voy a apuntar No se me desespere Ahí está Vamos a guardar el pegamento ¡A la máquina de 64 chones! ¿Les gusta el choneo? ¿Quieren ver que mi vecino se enoje? Como ese día Es que se ya salió mi vecino A la una de la madrugada No se te ocurra golpear la pared Porque mi amor está dormido Y no, yo dije Bueno Dijo la gente Hoy Ahora pégale Como me dije No, yo solamente Estaba checando Si rompo la pared Porque el tubo estaba un poquito Yo lo saqué Y ya no lo podía poner No, pero ahí Ahí tiene marca En la pared ¿Tú ya no? Ahí viene la pared Sí, la pared Pero es que ya eran Supuestamente la una En la madrugada Tú puedes clavar Ahora que tú quieras Sí Y que viene para aquí Por eso hay mucha gente Chona Porque están esperando Que mire el vecino Que quieren Quieren problemas No se ríen la gente Música de gente bofa Ríense Lo bueno es que ya está Chequenme Oye, ¿no? ¿Qué cago? Espero que enseguen un poquito Y hoy ya les falto irte la boca Bueno, vamos a guardar esto Déjenme ir por ejemplo Para apuntarlos Todos los que estén compartiendo Los voy a estar apuntando Para una rifa Que se va Se va a hacer de las bocinas Las bocinas Agárrame su lazo Así Las bocinas Las tengo en la camioneta La gente que quiera Ganarse las bocinas Que voy a rifar Para una troca O para lo que sea Están aquí Vamos a cortar A la raza Que compartieron A ver Aquí mi dedito Ah, pues la caja La bajé Tamaquina Está ya dentro De la caja Que mento Estálvico Chinchero Que oso Ahí está Vamos a dejar El cerro aquí Ahí está Le voy a cerrar Chequenme Me equivoqué La caja La tengo ahí dentro Con el cuaderno Chinchero Bueno, ahorita Lo que voy a hacer Es que se seque un poquito Y vamos a ir El agua de la alberca Vamos a ir El agua de la alberca Para que vean Cómo está la alberca La alberca Está un poco sucia Ya vamos a tirar El agua de la alberca Ahorita Y aprovechando La voy a limpiar Mira también La hamburguesa La hamburguesa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aquí toda la cocinera Masterchef Alia la albañila Tu mejor opción Si quiere una hamburguesita Se vende una hamburguesa En 200 pesos Para una buena causa Es para ayudar A los huérfons necesitados Si tú me compas Una hamburguesa En 200 Estás ayudando A los niños huérfons De la calle de San Parado Como proponen En 200 Y así chido, chido, chido ¿No? La máquina Está viendo Cómo se te quema ¿Qué oso? ¿Qué oso? Mejor vamos arriba Chéquenme Está viendo Cómo se le quema Aquí a la famosa albañila Ahí está Vamos para acá A ver A ver ¿Cómo está el agua? ¿Está bien el agua? ¿Qué pasa? Yo querido Miren el agua ¡Ah, la máquina! Está bien verde Ay, ay, ay Mira Mira Deja saco la basura Porque si no saco la barrina Esto Se puede tapar Mira Está limpia Pero No huela Sucia No Si aguanta Ay, aguanta ¿La saco o no la saco? ¿Te quieres meñar así? ¿No? No Nada más Déjala, ponga el fly Para que la gente vea Déjala, ponga el fly Aquí nomás Aquí A ver, chinchero Nada, viena Gira Bien verde ¿De dónde está limpia? Está limpia No más que está verde Jacob No está limpia Mira Está limpia No está limpia La saco ¿Quieren ver a la mujer albañila? O sea Que quieren ver a la mujer albañila Que yo Chinchero Quieren ver a tu mamá Chinchero ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo Ya se conectaron ¿No? ¿Para que quieren ver a la mujer albañila? Miren Aquí también Chinchero No te quieren mirar De conectar No más de 100 Aquí está la mujer albañila Está haciendo de comer Mira ¿Cuánto es la hamburguesa? ¿200 pesos la hamburguesa? Es sencilla Es la carne Su queso amarillo Y recuerden que fue una buena causa ¿Ok? Vamos a estar rifando dos hamburguesas gratis A todos los que compartan Dos hamburguesas gratis A todos los que compartan Ahorita se me da comunicación La noticia que no se vende Ni se compra La número uno ¿Ok? Ni que María López Ni que ocho cuartos No me llegan los talones Si queremos ver Cómo las hago Y quédense 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 Probaron Y ahorita No me voy a vestir ¿Qué pasó? Eh Pues el pegamento Miren chones Chequen chones Los famosos chones ¿Están viendo? Cámate Jacob Aquí no me re Benito Poncho Dice Cámate Es Cámate Te faltó la L Cámate Está hablando Como alguien que conozco Que no quiero mencionar Y no se va a mencionar Dice Dice María Quezada Ella Ella es la mejor Ah Me quieren cambiar ¿Por qué Con ella no me dieron? Ya les voy a apuntar Yo les voy a apuntar ¿Cuántas cuadras De los compañeros que apuntar? 50 En la colonia Y te va a repuntar La Biblia Me va a regalar una María Es que estaba Miren Se va a rifar una Biblia Para la honra y gore de Dios ¿Qué opinan? ¿Qué prefieren? ¿Una Biblia O una hamburguesa? ¿Qué quieren que rifen? ¿La Biblia O la hamburguesa? Elijan rápido Para apuntarlos A ver Elijan ¿Qué quieren que elijan? ¿Una hamburguesa O una Biblia? La hamburguesa ¿La hamburguesa? Sí ¿Qué quieren? ¿Que rifen una Biblia O la hamburguesa? A ver ¿Dos hamburguesas O una Biblia? ¿Qué prefieren? A ver Elijan ¿Biblia o hamburguesa? Dicen ¿Tu mujer Jacob? ¡Uy! ¿La tuya? ¡Uy! ¡Uy! ¿Se pasa? ¡Una tuya! ¡Imbécil! ¡Animal! ¡Rata! ¡Inmunda! ¡Animal! ¡Rasquero! ¡Chinchero! Mira aquí Dale calmado perrío ¿Pues qué quieren? ¿La hamburguesa? ¿Prefieren una hamburguesa Que una Biblia? La Biblia es para la honra y gloria De Dios ¡Chinchero! Sí Alabado sea el Señor Dios del Rey Dice la Biblia A ver Por mayoría de votos ¿Quieren la Biblia? ¿O la hamburguesa? Chéquenme la hamburguesa La Biblia La Biblia Nuevecita La Biblia Cuenta la historia De las piedreras No, ya no la voy a contar Esa ¿Quién la cuente? ¿Quién la cuente? ¿La piedrera? ¿Y el pece por uno De ahí un poco de la pipa? Sí Es que las piedreras Las contacté Les pagué Ocho piedras Les pagué Unos cigarros Les pagué Un 24 Y acá Pero nunca hicieron nada conmigo No me estafaron Se pasaron de lanza Dice ya tengo Biblia ¿Por qué quieres una hamburguesa? Ya te vimos Chéquenme cómo se preparan ¿Se tienen primero que dorar? ¿Se doran primero? Sí, pero como sea Es igual ¿Así cómo te gusta? ¿Doradita o quemadita? Sí ¿A ustedes cómo les gusta? ¿Quemadita o doradita? Sí, cuéntame la historia De las piedreras A ver, tú cuéntame La historia De cómo te hizo tu mamá Es que le empezó Él me dijo cosas A ver Cuéntame cómo te hizo tu mamá Y tu papá Así no ¡Ay, ruido, 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 ruido! ¡Ay, ruido, 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 ruido! ¡Ah, ah, ah! ¿Así que hizo tu papá? ¿Así que hizo por qué así? Tú empezaste Sí, tú empezaste Historia de la piedrera Abrió las patas de la mamá Y le dio tronco Sí ¡Ay, ruido, 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 ruido! El famoso tronco El abundante Le dio chinchero Chequen bien Un poquito, tantito Después de la de Unos me cierra Me lo quito y se afloja Hablamos un poquito Y le dio un saludo Ah, sí Dejame apunto No me acordaba ¿Cuál es? Acá es algo de él Este es un malo ahorita Porque él lo decía Ese tiene más hojas A ver Aquí se le fue a aromar Vamos a apuntar A ver Apuntar lo que quieren Una hamburguesa ahorita Aquí lo que quieren Una hamburguesa Y aquí lo que quieren Ganarse la vida al lado A ver Vamos a apuntar A Jesús de qué Alias el perrío Jesús de qué ¡Ay! ¿Qué es el perro? Ay, no Ya es el que más Deje Vuelve a chomuscao Los apuntos de acá Mejores Te siento Y un fío ¿Cómo no? ¿Pero cómo lo voy a apuntar? Está más allá No, ya es lo que voy a hacer Mejor A ver Pongo en cuadernos acá Así Así ¿A quién apunto? Jesús Ah, vamos Lo de la alberca primero Antes de apuntar Vamos a checarlo De la alberca Y si ya se fue ¿Cuántos minutos le calculaste? ¿Tú cuánto creen Que se va a ir el tiempo De la alberca? ¿Unos 10 minutos? ¡Dale el espacio! ¿Eh? Que dame el espacio ¿Dale el espacio? A ver A ver Ahí está Ahí está O close. Close significa cerrado. Open. Despacito. Voy. Ahí está ya. ¿Estás tirando tiempo? Uy, escucha Ana. Uy, entran, perro. Ya está el ordenado para allá. ¿Se escucha, verdad? Sí. Todo eso yo lo hice, todo eso que hace años lo hice yo, poco a poquito. Y la gente te cago todo, me feo o no me quedo, pero como quiera, eso es tubo bueno, ni modo que el tubo lo ponga. Está mejor esto que ahí el tubo, ahí nomás la cierro y la abro. Ahí está, ahí está, ahí está llamando ya. Ahora vamos a ver la alberca. Hay que darle una pastilla para que la limpie. Sí, ahorita lo que vamos a hacer, a ver. Ah, donde, a ver. Recuerden que aquí la famosa mujer de bañera tiene lo que es un pequeño bazar. Si gustan venir a comprar mañana, pueden venir. Es decir, todo lo recolectado es para ayudar, ayudar más que nada a la famosa mujer de bañera. Aquí tenemos, agárramelo. Así. Déjame aguardo esto de una vez. Ya, ahora vamos a regar, ahí la parte de arriba, ahorita vamos a checarlo en la hamburguesa. Vamos a agarrar esto. Por supuesto. Voy a hacer una mexicana en la parte de arriba, ahorita checamos a la mujer de bañera para que se ganen las hamburguesas. Ah, ya, los perritos ya están grandes, ¿qué más los perritos? Sí. Todavía no abren los ojos. Vamos a ver los perritos, chicas, bien. Los perritos aún no abren los ojos, dejámoslo en los perritos. Están mil perritos. ¿Están gorritos? Sí, están mil perritos. Mira, cachicho. ¿Cuántos gorritos? ¿Qué peso? No me muerdas, eh, no me muerdas. Yo soy tu amigo fiel. No me muerdas. ¿Tiquérame que? Dale. No me muerdas, yo no te hice nada. Tú eres primero. Y no me muerdo un hueso humano. No, tú primero, tengo miedo. No me muerdas. Agarra uno para que me lo des. No me muerdas. No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas. No me muerdas, amigo. Mira, mira. Mira. Niña. ¿Cuántos son? ¿Cuatro, cinco, seis? Quedaron seis. ¿Se va a rifar un? ¿Qué quieren? ¿Que rifa un perrito o dos hamburguesas? Chequen bien. Miren. ¿Quieren que rifa uno? ¿Quieren que lo ríe? ¿Quieren que ríe esta chuladita? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está, bebé? Mira. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Está raro. ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está, bebé? Miren, miren, miren. Yo que para mañana. Dos días más van a abrir los ojos. Yo creo, ¿verdad? ¿Quién quiere un perrito? ¿Un perrito? ¿Cómo se llama? Big Bird a Renault. ¿Qué es? ¿Pick Bird qué? ¿Americano? Está llorando ya. Te va a morder la perra. No me muerdas, porque te doy, te orco. Miren, te hacen un chonchito. Miren, chequen los perritos. ¿Quién quiere un perrito? Este es más travieso. Si viene para acá hay travieso. ¿Vas a dar en adopción? No, los voy a vender y voy a rifar. En adopción. Si están caros, estos perros están caros. ¿No creen que son baratos? Vamos para ver las hamburguesas. Déjenme la mano. Sigue, sigue, sigue. Vamos a la mano y los voy a apuntar. A ver quién se va a ver un perrito. Se va a rifar un perrito ahorita, ¿ok? Un perrito, pero si compartan. Si no, les voy a apuntar el chile. Y digan que les fue bien. El famoso chile de la abundancia. Oye, a ver, vamos a ver lo de la alberca, a ver. Lo de la alberca, a ver. Son las diez y media. Hace dos minutos la desaguamos, ¿verdad? Entonces lleva ahorita, lleva dos minutos. Miren las hamburguesas. Miren, ay, 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 ay. Ya se mantojo. Pero no, no perdoqué el perrito. Déjenme la mano. ¿Tu hermana está ahí? No. No. Cheguenme, voy a lavar las famosas manos, a ver. Ahí están, cheguen. Para lavarme las manos, se abre aquí. Este es agua caliente. Caliente significa hot. Hot es caliente, para los que no saben en inglés. Yo les voy a enseñar en inglés. Yo les voy a enseñar en inglés. Esto se llama jabón. Jabón en español. En inglés se llama? Sout. Sí, eh, sout. Se llama sout. Sout como sopa. Sopa. Sout. 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 Sout, ¿verdad? Sout. Sout, sout, sout. Ah, no. Sout. 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 ¿Ya vieron los sap? Bueno, ahora sí, vamos a... Miren mi dedo. No, ahora me voy a secar las manos. Vamos a secarme la mano de aquí con... Con esta suerte que está aquí. Quién sabe quién será. Dios mío, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Juega la mía? Para darle listo bueno, para que la gente vea aquí cerca. ¿Hay cartón o no hay cartón? ¿O había? Miren, vamos a... Vamos a comerme una, chequen bien. Vamos a ver un salito bueno a la mujer abanila que todavía le quedó. Ah, ya, ya. Ahora, vamos a disfrutar. Vamos, antes de comer, vamos a... Vamos a probar los salarios alimentos. Chequen bien. Chequen bien. Señor Jesucristo de Nazaret que sana y salva. Muchas gracias por los alimentos que me dan. Una rica y deliciosa hamburguesa. Así como me suples a mí. Súper a un mío huérfano desamparado. Viudas que no tengan que comer un taquito. Pero también que no quieran toda choruela de plata. Que ellos se pongan a jalar a los niñitos de ahí de la calle. Que les vayan un vidrio para que se lleven un taquito. Porque hay mucha gente que están saliendo con los pies. Y quieren que les regalen muchas cosas. Entonces, no, que se pongan a jalar. Como el futuro presidente que se pongan a jalar. Y se nutren con los alimentos. Si usted me permite que este video llegue a un millón de reproducciones. Yo voy a regalar 500 hamburguesas. Gracias, 500 hamburguesas para la honra y gloria de Dios. Si llegamos a un milloncito. Y que tengamos de perder unos 100 mil seguidores en esta página. Tenimos 100 mil seguidores. Yo me comprometo a regalar 500 hamburguesas totalmente gratis. Para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Ya escucharon? 100 mil seguidores en esa página. Y voy a regalar 500 hamburguesas. No 500, no. Mil hamburguesas. No, mejor 500. Si me comprometo de repente a la gente por hacer una maldad. Vamos a seguirlo. Ya me pasó una vez. Una vez yo dije. Teniendo mil suscriptores en mi canal de YouTube. Voy a regalar mano de obra a una señora que le iba a regalar una chimenea gacha. Si se me cuenta. Y de repente. Tenía 100 de repente. En 20 días. 1800. La máquina. De la chimenea gacha una hora así y me dice a mí yo lo hago. Si. ¿De la chimenea? Si. Pero me tomo aquí hasta Monterrey. De la chimenea. ¿De la chimenea? A poco si. Si. Miren. ¿Por qué? ¿Pero faltó la coca? Paltó la coca. ¿Paltó la coca? Ok. ¿Allá hay? ¿Poca? ¿Quién te ha faltado la coca? ¿Faltó la coca? ¿No hay coca? ¿Quién me regala una coca? ¿No hay coca? ¿Quién me? ¿Quién me regala una coca? ¿No hay coca? ¿No hay coca? ¿No hay coca? ¿No hay coca, coca, coca? Ya me puse la cara. Felicidad. Miren la coca. ¿Quieres coca? Toma un poquito para que viste. Ahí está. ¿No hay coca? ¿No hay coca? Vamos a servir de coca a la famosa mujer arbañila que se nos merece. Vamos a darle unas cosas que me dio a ser chompas a morro para la mujer arbañila. Es una cosilla como de 30 centímetrillos. ¿Chincharán? Sí, me dijeron que te dieron? Sí, me dijeron que te dieron. Sí, sí. Sí, pero son 3. Está bien. ¡Oh, hombre! No digas que hago chinchero. Mira, diqueme. Voy a rifar hamburguesas. Ahorita los apunto. ¿Se salió bien o no? La verdad, hay tomate y cebolla ¿Por qué no me viste? Pues ahí está, ahí se me puse Vamos a ver la verga La verga, la verga Mira, ya está ahí, te acabo Ya iba más de 10 minutos y no se llevó todo, mira Y si le ponen el play, ve a cómo se ve Mira Esta la voy a limpiar Está limpia, no tiene gusano Si no, el agua llega hasta acá A la pared, le sale gusano a la pared Pero aquí no tiene gusano, ¿te quedan bien? No Vamos a limpiarla La alberca le faltan 10 minutos más Lo bueno es que vale la pena que haga el tubo Ya ves La voy a limpiar, la voy a encabonar Y la vamos a inar Para invitar a fans que vengan para acá A bañarse aquí en la famosa alberca Bueno, vamos a afrontarlo ya para decidirnos ahorita Porque ya aquí fue el tutorial de alberca Pero ya aprovechando Ya, pero ya que te le presto Pero ya aprovechando, ya aprovechando Lo que pundé Ahí está ¿Está rica? ¿Está rica? Ah, ya lo tengo ya. Ok, ¿ya nadie en falta? No. No, no hay. Ahí por el ratio. Igualmente. ¿Está por lo sube? Yo estaba así espiando, ¿se me pudo, verdad? Hasta lo voy a apuntar, ¿ok? ¿Por qué están muchos? Hay muchos, hay muchos, hay muchos, muchos, ¿sí? Mucho, 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 mucho de esos que les gustan, ¿verdad? Los mexicanos somos unos, ¿no? ¡Papón! Así es que era bien con hierro. Ay, voy a llegar. Es que sí, los mexicanos somos... ¿Cómo somos los mexicanos, ¿no? ¡Papón! ¡Papón! Así somos los mexicanos, nos gusta el chisme. Les gusta el chisme, somos los chismosos mexicanos chismosos. Yo no me incluyo, porque yo no soy chismoso. Y Jacob, no es chismoso, ya que venga nada, con la hijinga y con la hijinga. Me da con el sol, ahí con la hijinga. El primer chismoso es Jacob, chinchero. ¿Verdad? Jacob, soñé que hacíamos el famoso amor bañándonos en queso amarillo. ¿Qué dijo, Junior Mota? ¿Eres? ¿Te gusta la reversa? A mí no me gusta la reversa. Si así te gusta, pues ni modo. Yo respeto todo. Tal vez tengo cara de gay, tenga cara a lo mejor que me gusta, que me truene, pero a mí no me gusta, no me gustan los hombres. No me gustan, o sea, no, no, ¿cómo crees? Sueña con Mario López la borrega, conmigo no sueñas, ¿ok? Que soñó conmigo que estábamos en una tina bañando con queso amarillo ahí, que me embarraba el fundido, que estaba así. Que no, hombre, no, que fregado, ya quisiera. Sí, chinchero. Piensa, piensa en Mota Junio. Sí, Mota Junio, chinchero. Mota Junio, saca la mota, sobres. Sí, sobres, para despicarla. Somos los despicadores profesionales. Digo, se va a estar rifando y se van a estar rifando sobrecitos. Bolis, puro bolis, se van a rifar puro bolis, ¿eh? Vamos a rifar unos periquitos, que me gustan los periquitos, ya saben. Periquito, todo lo que conviene, todo lo que le gustan los periquitos. Ay, uy, 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 de aquí al Jacob le gusta que se le caiga el jabón. ¿Por qué muchos dicen eso, que se le caiga el jabón? ¿Por qué dicen, no sé qué palabra cuando se caiga el jabón? A ver, un decir, a ver, un decir, a ver. Un decir, a ver. Se me cae la pluma. Ay, se me cayó la pluma. ¿Ahora? ¿Qué? Se acaba quitando el... ¿Cuál quitamos? Ni que nada, sentí un dedo en la... No, es cierto. Ay, que sí. ¿Eso es lo que pasa? Ya no voy a agarrar el jabón. Si se me cae el guayadillo aquí, bien empiernao, Jacob. No, ¿cómo qué? Brincos dieras. Brincos dieras a verme a mí empiernao. Para yo soy empiernao, me vienen empiernao. Está muy difícil, ¿ok? Muy difícil, ¿ok? De que destrozaron mi corazoncito por alguien que no quiero mencionar. Ya no confío en el amor. Ella me destrozó. Más que me destrozaron mi corazón. Alguien que no puedo mencionar. Que se colgó de mi fama. No, me lo puedo decir ya. Ya no se abre más. No, ya no se abre. No, ya no. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas, ¿ok? Se pasó de lanza. Imagínate, yo estaba bien encamotado. Estaba bien encolado. Estaba bien engüilado. Y me destrozaron mi corazoncito. Me lo rompieron. Dejáame que tu mujer no rompe. Por ejemplo, a veces. Cuando yo soy este. Haz de cuenta que me rompieron. Haz de cuenta. Yo estaba bien engüilado. Y de repente era... Me rompieron el corazón. Me lo rompieron en cuatro pedazos. Un pedazo. Dos pedazos. Tres pedazos. Cuatro pedazos. Me lo arrancaron por completo. Por eso ya no me voy a enamorar. Si alguien me quiere enamorar. Me tiene que dar masaje todos los días. Todos los días. De los finales felices. Y a lo mejor probablemente me enamore. Depende de ti. ¿Ok? Así que ya saben. Ya se las platiqué. O sea, vamos a apuntar. Doble. Vamos a apuntar aquí. Primero va. Mari Guerra. Dios te bendiga. Mari Guerra. Ya le falta poquito para que salga el agua. Llamero. Mari Guerra. Mari Guerra. Salúdame a tu tío Don Guerra. ¡Aui, ui, 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 ui! Mari Guerra. Mari... Guerra. Ya te apunté, Mari Guerra. ¿A quién más apunto? Jesús B.G. Jesús B.G. Jesús B.G. Ya está apuntado Jesús B.G. Dios te bendiga. Vamos a apuntar a Javier Tinanjero. Un buen elemento. Pero me va a atragancado el famoso Javier Tinanjero. Javier Tinanjero. Javier Tinanjero. Javier Tinanjero. Javier Tinanjero. Javier Tinanjero. Atínale pa' la otra, chinchero. Javier Tinanjero. Sara Ruiz. Vamos a Sara Ruiz. Sara Ruiz. Recuerden que se va a rifar la hamburguesa ahorita. Si ganas, te la llevas ahorita porque ya fría no se ve bien. Sara. ¿Sara qué? ¿Ruiz era? Sara Ruiz. Ya apunté a Sara Ruiz. Vamos a apuntar a Lupita. Lupita Villarreal Lozoya. Saludos Lupita Villarreal Lozoya. Lupita Villarreal Lozoya. Ya te apunté Lozoya. Te acabo de apuntar. Déjame que hago la hamburguesa. ¿Cuál es la hamburguesa? La que se va a rifar va a ser esta. Si alguien la quiere, la hamburguesa se va a rifar. Esa consiste en queso amarillo, carnita, tiene su lechugué, tomate y su cebolla. En inglés, lechugué y tomateo. Tomateo en inglés. Y tiene onion. Onion es cebolla. Tomato es tomate. Y hamburguesa significa hamburguesa. Aquí tiene la hamburguesa para usted. Ok, si ganas, te la ganas. Hamburger. Hamburger. Hamburger está. Vamos a tomar la foto al hamburger. Hamburger, chequen, ahí está el hamburger. A ver. Hamburger. A ver, a ver. Se van a ganar la hamburguesa ahorita todo lo que compartan. Anótame, ya te apunté. Ese es Prezi. Ese es Stephanie Clujos. Déjame que hago la hamburguesa. Aguante. Miren cómo me la acabo. Si a mí me gustó, a ti te gusta. Me la voy a mirar toda. No te cabe. No, no me cabe. Pura chiquita, así. Está muy gruesa, ¿verdad? Está muy gruesa. Me la acabó. Ya se acabó. Aquí me cabe completa. Y te... Y voy a... Voy a dar dinero. La vamos a dar ahorita. No, pero... ¿Qué pasa si vas completa en la boca de la hamburguesa? A mí. Mírame, mírame. ¿Qué pasa? Toda, toda te la tienes que meter de golpe. Completa. Completas. No. Si te la metes completa, te cabe completo. ¿Cuánto voy a ver? ¿Cuánto sería buena hora? ¿Quién hace el reto? ¿La mujer? ¿La mujer la bañina? A mí, a mí, Leko. Si vale la pena, si vale. Si vale la pena. A mí, Leko. A mí, Leko. A mí. Aquí hay uno... Miren, ¿20 pesos? ¿20? Sí. Bueno. ¿50 pesos? ¿Un botón? No, un botón en la mujer de la bañina está pensado, bueno. Un centón. Un centón. Un centón. Miren, un centón. Mira. Si te la metes tú en la boca, te voy a un centón. A ver. Sobres, sobres. Dos centones. Dos centones. No, de un centón. De un centón se la tienen que comer. A ver. Dicen que Jesús ve que le entra así, le entra. O sea, te la comes completa. Sin saliva. Y te doy 70. Nada más con que te quepa todo en la boca sin que te la coma. Todo en la boca completa. Si te cabe todo en la boca y te la comes, te doy más. A ver. Ya mínimo 200, mira el doctor por la indigestión. Sí, por la indigestión. A ver. Vamos a ver. A ver. Mira. 150. 170, 170. ¿Qué opinan? ¿Ya compartieron? Pues si te muero y chocas, no hay mi razón. Vas a firmar una hoja, bonita. Si me muero en el envío de Jacob por comerme la hamburguesa, ya no es mi culpa. Tú firmaste. Así le sumamos en Os Pani. ¿Qué ofreció? ¿Ofreció Chile, no? A un morgo. Le ofreció Chile, le ofreció 20 mil pesos de cuenta. 20 mil de vato. Yo sé, 20 mil. Pero era la falsa pichita más picosa. Lo mandó a la hospital y se iba a morir. Ese sí hiciste la gomita. La gomita picosa. A mí me la quería andar, pero no me querían dinero ni nada. ¿Qué hiciste? Sí. Y la gomita también más picosa. Sí, a mí me dio una mulca de gomita picosa, pero andaba bien pedido cuando andaba aquí. Sí, probar a ver si ya está bien picosa. Dice que... Yo probé la gomita, pero... Te duele mi gacho, le tomé la cuana. No, sí, te duele. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo fui a... Al antro. ¿Te acuerdas? Al antro, ¿no? No, al antro. Al antro que estamos para acá. Donde me invitaban. El que está aquí, donde está el... Donde está el Solarnau. Al lado de la cura. ¿El candy? Cuando fui al candy me dieron una gomita bien picosa, pero me dijeron, cómete la mitad. Y el otro vato, ponchadota, así como de dos, tres metros, le comió la mitad y lo tiró. Dijo, no, lo tiré y lo tiró. Y yo, yo como ya andaba, ya tenía tres... Ya andaba pedo, yo... Pero el problema que dijo, cuando ya me metí para adentro, vomité. De engacho y me tomaron un video. Me tomaron un video el día siguiente andaba y... ¿Dónde estaba sentado? Sí, no estaba sentado que vomité. Donde estaba con Sonia, la gorrita esa. Y no, hombre. Pero yo sí me la comí. Pues la papita no me la coman ni de broma. Bueno. Vamos a... Vamos a apuntar aquí a... Lucerito Ruiz. Dios se bendiga, Lucerito Ruiz. Recuerden que se va a aplicar la palabra de Dios el domingo. El domingo los espero a las 10 de la noche, ¿ok? Ya es pasado mañana, ¿verdad? Pasado mañana. Vamos a apuntar aquí a Lucerito Ruiz. Lucerito Ruiz. Abregón Luna. Abregón. Luna, ya te apunté. Abregón Luna. No has venido por tus medias que te ganas. Es que se ganan unas medias blancas. Ahí tengo tus medias blancas. Es que ahí les traen un poquito la reversa y ganan unas medias blancas. Mira, Abregón. Neta que tengo sus medias. Tengo tus medias, Abregón Luna. Ahí ya las tengo en la troca. Se las voy a dar a la mujer albañina. Si tú no vienes. Si quieres se las puedo regalar a la mujer albañina. Mira, mira. Ahí tengo tus medias. Es que Abregón Luna se ganó unas medias bosporecentes. Ya llevo un mes con las medias bosporecentes. Recuerden que Abregón Luna se ganó unas medias. Mira. Las medias que se ganó Abregón Luna. Aquí las tengo. Mira, Abregón Luna. Para que no te echo mentiras. Mira, Abregón Luna. Mira, Abregón. Tus medias. Abregón Luna. Le voy a dar tus medias a la mujer albañina. Las medias de Abregón Luna. Tú decida Abregón Luna. Las quieres tú. Tú te las ganaste, pero ya no has venido por las medias. O se las doy a la mujer albañina. A ver, Abregón Luna. Y si Abregón Luna se las doy a la mujer albañina. Para que te remodelen. A ver. Mira, Abregón Luna. Tu regalo. Que te lo ganaste. Es que él se ganó esas medias. Y digo que iba a pasar por ellas. Y esas abrían en la noche. Abrían. Sí. Abregón Luna. ¿La vas a querer? Que venga por ellas. Si tienes que venir. Si no se van a perder. Si no se van a perder. Aquí están las medias. Mira. A ver, Abregón. Se van a perder. Mira. Mira, Abregón. Mira. Mira, Abregón Luna. Conecta Abregón Luna. Conectate ahorita. Porque ella compartió. ¿Vas a venir por las medias? ¿O se la regalamos a la mujer albañina? ¿Abregón Luna? Sí. Contesta, Abregón Luna. Mira, Abregón Luna. ¿Se la doy? ¿Se la doy? ¿Este hace cuánto que se la ganó Abregón Luna? ¿Se la doy? ¿Se la doy? ¿Se la ganó hace cuánto tiempo? Tiene como dos semanas que se la ganó. ¿Tres semanas? ¿Qué es? ¿Tres semanas, Abregón? Pues tú sabes, Abregón Luna. Aquí, aquí. Ahí está. Tú sabes, ¿eh? Déjame. Déjame comer la hamburguesa en la mujer albañina y ya le tiré el ojito. De aquí, Juliana Gómez manda un saludo. ¡Ah, güey, 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 güey! Vamos a ver si ya sé que estoy en la abuela alberca. Digo que ya no tiene la abuela alberca. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Mira, ya no hay agua alberca. ¡Ja, ja, ja! La voy a limpiar, la voy a limpiar. Lero, lero, cantinero. Yo tengo alberca. Tú no tienes alberca. Lero, lero, cantinero. Donde la gente es criticona. Que me criticó mi pileta. Yo tengo pileta. Son para los burlones. Miren, miren. ¡Ah, la máquina que sucia, a ver! La voy a limpiar. Saludos a Trae y Cervantes. Te mandé saludos. Saludos a Trae y Cervantes. Estamos limpiando aquí. Deje limpio. Ahora sí. ¿Quién se quiere bañar? ¿Quién quiere ser deliciosos en la alberca? ¿Han hecho deliciosos? Sobre deliciosos con el futuro Prezi. ¡Ah, güey, güey, güey! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la famosa alberca. Saludos a Brian García. Brian García. La alberca está quedando mamalona. La voy a llenar. Ahora sí. Ya la regué. Sacamos la basura. Checa, miren. Checa bien. ¿Cómo va a quedar? Vamos a mochar la cámara. Mira. La voy a limpiar. La voy a limpiar para que quede mamalona. Y voy a invitar aquí a la banda. Pero los voy a invitar a todos los señores. Pero me tienen que traer a una primera dama, ¿eh? De 18 a 18, ¿eh? Que no pase de 18 a 18, ¿eh? Calla, que llego, chacalón. Sí, 18 a 18. Si voy a hacer futuro precios, tengo que desquitar. Claro, llego, miren. Ahorita se va a limpiar. Chiyote, chiyote aquí. Vamos a limpiar. Aguante, ya falta poquito. ¿Tú? Aguante. Aguante. a la máquina vamos a ver la cámara aquí para que vean cómo está quedando el agujerito aquí vamos a poner la cámara chequen como se limpia un jacuzzi en una alberca ahí está ya está quedando aguante vamos a poner a ponerlo aquí así esperenme lo aguante la lleno no la lleno o ya mañana que la limpie bien sobre estoy rentando aquí el patio mil pesos mil pesos por 10 horas rento patio rento patio en el segundo piso mil pesos por 10 horas aquí todo el patio completo de acá arriba sobre sobre aprovechen la gana rento patio con chimenea para unas 20 personas 20 30 personas en mil petitos y si yo me incluyo dos mil pesos que yo voy a hacer el show está chispando y bueno voy a hacer la llave Ahí está, ya quedó, se está mojando, sí, ahí mojámonos, ¿y abuelito? Este caballico me llama, si tiene abuelitis, ahí está, ya la limpié, ahora sí vamos a hacer la rifa de la hamburguesa, ahora sí, vamos para la parte de abajo, ya limpié la, ya, ya limpié la, la de esta, bueno, ya me voy a despedir mientras, porque tengo cosas que hacer, y la rifa se va a hacer, la de la hamburguesa ahorita, a ver, Timarien, Don Pingüe, Cucaramaca, Tizre fue, yo no fui, fue Tete, pégale con el pie, Cito, ganó Yanile González, ¿quién es Yanile González? Ahí está, ya no fui, te ganaste la hamburguesa, ya, ya hubo ganador, ya se ganó la hamburguesa, ya no vengan para acá, ya hay ganador de la hamburguesa, ¿ok? Luis Salazar, eh, bravo, bravo, adiós, bravo, bravo, ya ganó, ya ganó, ya ganó la mujer de la vainilla, se ganó una hamburguesa, ¿ok? Ganó, ahora sí me despido con mi lema, porque tengo que dormir, me despido, juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana, viendo hechos, no palabras, ni noticias no se venden, ni se compran, las cosas como son a calzón quitado, ya no voten a los puros güey, ya no voten a los pen, este año piensa en tus hijos, piensa en la seguridad, si votan por mí, en realidad, yo lo que voy a hacer para inventar las calles buenos, dre de buenos alumbrados, aunque me maten, no me importa morir, no me importa dar la vida por ustedes, para quitar la corrupción, pero la corrupción del gobierno se tiene que ir, yo la arranco de raíz, ¿ok? Ningún candidato contrincante me va a decir, quiero que me maten, pero para que quiten la corrupción, yo digo la verdad, yo no voy a robar, no quiero bloquear, no quiero ser nada de esas mamadas, yo quiero invertir todo sin robar, ¿ok? Si hago una jalada de robar, ya valido, ¿ok? Nadie va a decir eso, nadie se atrevió tanto como yo, ni PRI, ni PAN, PRM, Morena, Partido Naranja, nadie se ha atrevido a decir, voy a invertir todo sin robar como JQH, PES y fin de lucro, y si no, que me den piso, así de fácil, ¿eh? Porque yo sí quiero invertir todo, todo sin robar, ningún quinto, ¿ok? Ningún quinto, ¿ok? Así de fácil, JQ no va a robar y ya lo estoy jurando, ¿ok? Ante la bandera, hacia la Biblia, ¿dónde está la Biblia? A Chinchón Hago el juramento, no robar, no hurtarás, invertir todo aquí a los matamorenses, si llego a ganar las elecciones, les doy mi palabra a calzón quitado, enfrente de aquí de la salgada Biblia, de que tal vez esté loco, esté demente, esté trastornado, lo que sea, pero yo sé lo que hago y llevo cinco años, yo no la gobierno y estoy vivo y coleando, ¿por qué estoy vivo? Porque Dios me cuida, ¿ok? Así que ya sabes, Tres y Cervantes, ya sabes, José, ya sabes, Lucerito, este, estas elecciones, póngale mi nombre completo, Jacobo Hernández Posada, la, la, Jacob significa Jacobo, H de Hernández y la P de Posada, ¿ok? Si le ponen Jacob, H de Chapey y gano, voy a ir ahí a Victoria, yo me atrecibo, te llamas Jacob, Ferristes, y a Valín, tienen que poner mi nombre completo, ¿ok? Si realmente quieren un Berrero Cambio en Matamoros, Jacob, H de Chapey, ese Berrero Cambio. Saludos y me despido, Dios les multiplique todo su salario, el doble, el triple, y los espero en la predicación del domingo. ¡Agui, ui, 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 ui! Besitos. Hasta aquí.